Y ya estamos de regreso con más smoothies, más energía en un licuado. Hoy vamos a hacer, ahorita vamos a preparar uno para despertar con energía y otro de plátano y agave que están buenísimos. Ahí les van los ingredientes, primero para despertar con energía. Anotelo. Para esta receta vamos a utilizar media taza de mango congelado, cuatro duraznos, solo la pulpa y que sean naturales, una naranja, solo la ralladura, una naranja pelada y en trozos, una taza de jugo de toronja, un cuarto de taza de jugo de arándano sin azúcar añadida, un limón, solo el jugo, una taza de yogur natural sin azúcar y reducido en grasa y una taza de hielo. Vamos a poner primero que nada el jugo de la toronja, no se vale colar, el jugo de la arándano, un poco de limón, vamos a agregarle también la ralladura de la naranja, junto con la naranja. También vamos a poner los duraznos, que sean naturales y con cáscara. Vamos a poner el mango, vamos a ponerle también el yogur sin azúcar y reducido en grasa. Y por último, unos hielos, a ver si Dora, la licuadora, se digna en licuarlos. ¿Cuántos quieren, chavos? Ande. Y le vamos a dar así. Huele bien, ¿eh? Y con esto, ahí tienen un juguito lleno de energía. ¡A las manos!